Sí, muy buenos días, sí, exactamente, haciendo trámites. Y respecto a la Feria Franca, muy bien, ayer se trabajó muy bien. Por ahí hubo un poquito, no entró la gente como el domingo anterior, por ejemplo, por ahí debido al fin de semana largo. Claro, que mucha gente se fue, entonces, pero bien, dentro de todo muy bien. Bien la venta va siempre, digo, se mantiene, la gente sabe que la Feria Franca hay que ir, está bien instalado y que ahí se consigue los productos necesarios para la cocina, fundamentalmente. Sí, exactamente, siempre la gente, el ama de casa de acá de la ciudad, responde con respecto a la carne, lechón, pollos, se vende bien, las verduras, se busca todo lo que es para la comida, ¿no? La comida diaria. Y bien, yo creo que dentro de todo estamos trabajando dentro de un panorama que hay algún faltante de producción, ¿sí? Por el tema de que tuvimos una sequía primeramente, una sequía y después no había humedad en la tierra para hacer varios tipos de producciones que se hacen a cielo abierto. Y a ver, veníamos, el tema de sequía, decías que en algún momento afectó, ¿en qué, por ejemplo? Hay que pensar en la producción de qué ha afectado un poco más para tener el abastecimiento necesario. La sequía por ahí afectó más en la parte del tema de, vio que hay una producción que es de temporada, otoño, invierno, justamente a esa producción afectó un poco, se va a atrasar porque se va, ya se atrasó, tendría que haber ya en todas las ferias remolachas, zanahorias, con el manojo, con hojas, de la chacra, de la chacra. Por ahí, eso se atrasó, el repollo, hay muy poco, repollo corazón de buey, brócoli, coliflores. ¿Afecta el precio de estos productos? Y no, porque por ahí también la gente no es que busca, cuando hay, compre, cuando no hay, no son por ahí de primera necesidad como otro, como la cebollita, el perejil, la lechuga, el tomate. La ensalada, como dice usted, el repollo y demás, le buscamos la alternativa, la remolacha y la alternativa, vamos por otro lado, no es, a ver, el tomate que casi seguro es necesario que esté. Exactamente, por ahí, entonces cuando, va a llegar un poquito más tarde, pero yo sé porque nosotros tenemos un pequeño banquito de semillas y este día la gente, el productor se volcó a ese tipo de semillas, zanahoria, remolacha, esas cosas le está dando con todo para que esa producción venga a la feria muy pronto. Perfecto. Tema precios, ¿cómo estamos, Villasanti? ¿Se sostiene el productor, el esfuerzo de siempre por tratar de mantener el precio fundamentalmente para que la gente pueda tener su opción? Sí, con respecto al precio, yo creo que es algo que en la feria, hay productos que en la feria desde hace dos años no han aumentado los precios. El tema de la lechuga, el perejil, la cebollita, yo ahí escuchaba con todo el faltante que hay de cebollita, porque hay una escasez terrible de cebollita por el clima, por todas esas cosas, entonces se mantienen los precios, hay ofertas de 3 por 10, 3 cebollitas por 10, 3 perejil por 10, no es siempre, pero está, o si no 5 pesos cada uno, creo que en ningún lugar, en ningún mercado se consigue ese precio. Y la lechuga también hay oferta, la selga que está saliendo, lo que se hace bajo cubierta está saliendo ahora, así que hay buenos precios y siempre hay ofertas. Bien, hay que prepararse, o los productores preparándose para lo que viene, que es el frío, supuestamente, veremos cómo viene, lo que se anticipa, pero hay que empezar a trabajar eso, lo que usted marcaba por ahí, lo que se produce bajo cubierta, ¿no? Claro, yo creo que el productor sabe qué es lo que tiene que hacer, lo que corre riesgo de helarse, eso lo hace todo bajo cubierta, el tomate, el pimiento, otro tipo de producciones que necesita cubierta, eso directamente él no hace afuera porque es poner en riesgo su trabajo y su capital. Sin duda. Este fin de semana, entonces, decías por ahí, se sintió un poco el movimiento un poco menor, calculan ustedes, tiene que ver esto también con el fin de semana largo, la gente por ahí no estaba, ¿no? Claro, eso es lo que uno calcula, piensa, ¿no? Pero, o si no, bien, todo el fin de semana anterior muy bien, buena venta, los productores veían que se retiraban más temprano, porque cuando se va más temprano es un indicador de que vendieron todo, vendieron bien. Y cómo están trabajando, porque decías por último, Villasanti también la venta de semillas y demás para los productores que van preparando lo que decías y que por ahí debe venir, que es la producción que corresponde a esta parte del año. Sí, nosotros armamos ahí un pequeño banquito de insumos que le entregamos al productor en cuota, todo lo que sea plástico, equipo de cinta de goteo, manguera, semillas, semillas de buena calidad, por supuesto, porque acá hay que trabajar con semillas de buena calidad, porque si no se pierde tiempo y tiene que ser algo bueno, entonces logramos hacer eso y eso lo dividimos en cuota y que él cada fin de semana cuando hace su venta va pagando eso para que seguir manteniendo el stock de semillas y de insumos.